El agua blanda Calle testigo, calle perdida Dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento Después que importa del después toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Quiero ver tu movimiento sexy Mueve tus caderas para mí Quiero ver tu movimiento sexy Sabes que me pierde, vete así Nada hay más sensual Creo que mi cabeza voy a perder Sabes que me mirar Tu cuerpo vibrando siempre Me hace lo de ser No importa si es gordo, lindo, bajo, rubio, sordo Si, gerente, cartonero, presidente Joven o sexagenario, banco, comisario Si se mueven tus caderas al bailar yo se me puede ¡Hora, Hour, 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 Hour! Sexy, mueve tu estrella para mí Quiero ver tu movimiento Sexy, sabes bien me pierde, vete, sí Sabes bien me pierde, baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Quiero ver tu movimiento Sexy